ah qué tal amigos de youtube tengan ustedes un excelente día bueno aquí tenemos un botón de youtube que yo lo he hecho en días anteriores mira se ve muy bien ha quedado perfecto no no imaginé que va a quedar tan muy también este está confeccionado de cinta tres capas de cinta de tres milímetros y mira ha quedado muy bien totalmente con su forma forma redondeada sin sin las digamos tiene todas las aristas redondeada para que se vea mucho mejor entonces qué vamos a hacer hoy para nuestra placa vamos a tirar cinta de 3 milímetros y está este material ustedes lo pueden encontrar en todo lo que es publicidad mira en esos carteles que ustedes encuentran a veces en las oficinas y que se yo lo vamos a reciclar estas estos pedazos que están aquí entonces voy a utilizar este botón que dice como patrón cuando esté aquí yo me base en modelos de imágenes que pueden encontrar en google de youtube respectivamente entonces vamos a delinear el perfil con el botón mira lo vamos a hacer al mismo tamaño que está aquí con una pluma vamos alineando en la cinta de tres milímetros para obtener el el modelo que vamos a que vamos a utilizar específicamente lo que es un botón de youtube para hacer nuestra placa de youtube sí porque por fin vamos a hacer una placa entonces vamos a redondear los bordes que se van los bordes externos no los vamos a le vamos a quitar esos contornos para que no se vean totalmente plano y se va a ver totalmente como una pieza como un jabón no entonces mira este es el patrón que yo imprimí ahora lo que corresponde es hacer el el play del de youtube el símbolo play vamos a marcar aquí en la cinta y luego con un marcador una pluma un lápiz vamos a y con el uso de una regla también vamos a hacer las líneas donde va a ser donde va a ir el play del botón de youtube entonces aquí vamos a hacer los cortes para que nos quede preciso al momento de hacer ese digamos el corte con un estilete con un exacto bueno aquí tenemos mira aquí está el botón ya está prácticamente casi listo entonces vamos a quitar con el estilete como ya te había dicho de una forma muy fácil el el contorno del play de youtube entonces lo vamos a retirar mira tienes que percatarte que esté todo el corte de el corte perfecto y si acaso te llega a que algún tipo de rebaba con la misma el mismo estilete lo va sacando o si no lo lijas un poco para que quede totalmente idóneo acorde a lo que sería el botón de youtube bueno ahora entonces una vez que ya están lijados totalmente entonces vamos a digamos a fondear y luego a pintar en este caso yo he escogido un tono rojo ferrari que es el que yo tengo que existen en estas latas y bueno le va mira así es como ha quedado ahora vamos a hacer el todo lo que es el logo de la placa voy a utilizar modelos puedes bastante de modelos que existen en el internet para poder hacer digamos todo lo que la literatura para imprimir en hojas blancas en este caso yo imprimí en papel papel foto mate total en tamaño a4 o puede también utilizar tamaño carta bueno entonces mira así es como va a quedar es el botón de youtube el de los 5000 suscriptores que bueno como ya te decía ya no lo merecíamos voy a hacer dos placas para el canal para mi canal y otra para el canal campo green que es el canal de juegos de mi hermano entonces mira así es como ha quedado cada uno de los documentos impresos bueno en bastante en resolución alta y ahora lo que corresponde es enmarcarlos vamos a comprar algunos de estos marcos que son que son sumamente económicos y vamos a a poco a tratar de colocarlos aquí al tamaño que corresponde en este caso el tamaño a 4 me quedó un poco grande así que tuve que hacer unos cortes para que quede específicamente al tamaño del cuadro que es el que encontré específicamente para hacer nuestro botón de youtube y bueno mira así es como queda la verdad que me ha quedado muy bien no pensé que me iba a quedar tan también el botón este este autorreconocimiento que bueno nos hacemos porque también nos lo merecemos ya pasamos los 5000 suscriptores y bueno es como te decía algo que también nos gusta hacer más que todo en tener de tener nuestro canal tener este autorreconocimiento como yo digo así y a la vez un tutorial que te puede servir para cada uno de tu oficina a tu sala de estudios etcétera no bueno mira ha quedado perfecto que ha quedado muy bien mira como te decía e imprímelo en alta resolución para que quede perfectamente bien y no tengas ningún problema al momento de impresión y que las letras se vean se vean perfecta no y bueno aquí tenemos los botones vamos a entregarlos yo recibo de parte de campo green el botón de los 5000 suscriptores de hace planes y yo le entrego a campo de mi hermano también por sus 5000 suscriptores que también no lo merecemos no bueno como te decía es es algo que ya queríamos hacerlo hace mucho tiempo esperamos que llegar a más tienen muchos muchos más muchos más suscriptores en un futuro y que algún día no de bueno la legítima placa de youtube pero bueno espero que les haya gustado este este vídeo y este pequeño autorreconocimiento para nosotros adiós y